Mi hermanita no soportó lo que encontró esa noche en la habitación entre mi hija y mi sobrina. Nosotras dos a ellas las criamos como primas, normal. Yo tenía a mi esposo y tenía a mi familia. Mi hermana sí vivía sola con la niña y ella tenía un apartamento en un noveno piso. Yo me separo de mi esposo y ella me recibe en su casa. La niña, pues mi sobrina tenía su propio cuarto. Entonces mi hermana me dice, mira, acomódate ahí en un cuarto porque el apartamento tenía tres habitaciones. El de mi hermana, el de mi sobrina y pues el otro iba a ser para mí y mi hija. Pero mi sobrina le dice a mi hija que no, que puede dormir con ella en el cuarto de ella. Y así, así pasó. Ellas estaban durmiendo juntas, mi hija catorce años, mi sobrina doce. Y de repente mi hermana me ayuda inclusive hasta buscarle colegio a mi hija en el mismo colegio de mi sobrina. Resulta que un día nos llaman del colegio y nos dicen que ellas ven que mi hija se pasa de cariñosa con mi sobrina, que ven unas demostraciones de afecto bastante comprometedoras y que no son de agrado en la institución. Bueno, nosotros hablamos con las niñas que qué pasaba. Yo sobre todo hablé con mi hija. Entonces yo tomo la decisión de que no, que mi hija mejor dormía en mi cuarto porque yo no quería causarle incomodidad a mi hermana. Y así fue. Resulta que nosotras todos los domingos salíamos a hacer mercado para la semana y ese domingo salimos. Cuando nosotras llegamos a la casa, no vimos las niñas y mi hermana, pues mi hermana sí estaba ya como tantico esquiva. Y mi hermana va hacia el cuarto y cuando mi hermana entra al cuarto, encuentra a las dos niñas en una posición bastante incómoda, en una situación dolorosa. Y mi hermana empieza a gritar como loca, ¿qué hicieron? Por Dios, ustedes, ¿qué hicieron? Y yo me acuerdo que yo me vine corriendo y yo decía, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Las dos niñas estaban paradas. Pues mi sobrina se había tapado con una cobija, pero mi hija sí estaba parada así normal. Y decía, ya, dejen el show. O sea, es que ustedes no conocen. Cuando dos personas se gustan, eso es normal. Y mi hermana le decía, ¿a usted qué le pasa? ¿Cuál que es normal? Dios mío. O sea, ella tiene 12 años. Decía, y yo 14, la diferencia ya no es mucho. O sea, mi hija tenía un cinismo. Y yo me acuerdo que mi hermanita se ponía la mano acá y decía, Dios mío, a mí me va a dar algo. A mí me va a dar algo. Pero yo, pues, le di la espalda a mi hermana y le preguntaba a las niñas, ¿qué les pasa? Yo le preguntaba a mi hija, ¿usted por qué me hace eso? Mira, acá todavía nos ayudaron. Cuando yo escucho que gritan y yo volteo a mirar y mi hermana ya no estaba detrás mío. Yo salgo corriendo. Mi hermana fue tanto la impresión, el choque, no sé qué pasó, pero mi hermana desde el noveno piso. Yo me asomo y yo la veo allá y yo gritaba como loca. Mi sobrinita, la hija de ella, ella estaba muy mal. Yo la cojo porque a mí me dieron nervios y yo cojo a la niña y salgo corriendo hacia el primer piso a ir a ver a mi hermana. Llegamos allá, pues, ya mi hermana estaba sin vida. Para mí fue muy duro. Yo, en ese momento, por el levantamiento de mi hermana, el entierro de ella, yo no hablo nada con las dos niñas. Yo llamo al papá de mi hija porque, pues, el de mi sobrina nunca lo conocí. Mi hermana la crió solita. Llamo al papá de mi hija y le cuento. Y el papá de mi hija, yo ya sabía. O sea, eso es lo más normal hoy en día entre las niñas. Y yo le decía, pero es que, por Dios, son dos niñas, son primas. Bueno, listo, yo respeto la identidad de género, no pasa nada, pero es que son primas, son primas. Mire lo que pasó, mire lo que le pasó a mi hermana. Mi hermana a mí me tendió una mano y él me decía, pues, ¿por qué no lo supo llevar? Eso es un show. Mire, dejó a esa niña sin mamá y ahora usted también le quiere quitar la novia. Ustedes es que no piensan. O sea, yo lo voy a actuar y decirme unas cosas. Yo voy, busco un internado, decido que lo mejor es que mi hija reciba ayuda profesional. Yo también había quedado, pues, a cargo de mi sobrina. Y yo, con la actitud que vi, yo vi que mi hija era la que, como la que había llevado a esa niña a hacer eso. Pero yo me sentí a loco con mi sobrina y ella me dice, tía, yo a mi prima la quiero. Yo me enamoré de ella. Yo le pregunto qué hacía, cuánto tenían esa relación. Ella me dice que hacía como siete meses. Que ellas se gustaban. Que ella se había entregado a su prima con amor. Que ellas a veces tenían problemas porque a mi hija, o sea, mi hija ya había tenido una experiencia con otra niña y que esa niña no la dejaba en paz. Entonces, ahí me di cuenta que mi hija era la que le había inducido a ella eso. Más mi cargo de conciencia, más mi dolor por la muerte de mi hermana. Pero siempre me preguntaba, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué, hermana? ¿Por qué de esa manera? Resulta que, pues, pasa tiempo, mi niña en el internado, obviamente, y de allá me llaman y ya, pues, me la tenían que entregar. Ya mi hija había cumplido mayoría de edad y ella ya salía. Yo me quedé criando a mi sobrina, viviendo ahí con mi sobrina. Iba y visitaba a mi hija, pero no la saqué del internado. Cuando llega mi hija al apartamento, yo la siento a las dos y les hablo y le digo, mira, este apartamento, le digo a mi hija, es de ella. O sea, si usted quiere vivir acá, acá hay reglas. Yo no sé usted cómo le haya ido en ese internado, espero que bien. Pero yo pienso que usted debe buscar trabajo y mirar qué vamos a hacer y cómo me ayuda. Y mi sobrina me decía, tía, tranquila, acá pueden vivir, tranquila, no pasa nada. Mi sobrina siempre ha sido muy humilde y muy tranquila. Y ella, pues, con la muerte de mi hermana quedó como muy sensible, como muy sumisa. Ella quedó muy dolida, obviamente, había perdido a su mamá. Pues mi hija llegó. Yo cometí un error en volverle a abrir las puertas de esa casa. Pero también entiéndame que yo no iba a dejar a mi hija en la calle cuando me la entregan de un internado. Y yo creí que ella ese tiempo que había pasado en el internado había sido para, no para cambiar de pronto su sentimiento o su sexualidad, pero sí para entender que lo que había hecho estaba mal, que teníamos una muerte encima por una mala acción de ella. Pero así no fue. Ella llegó y terminó, terminó con lo que tenía que terminar. Se enrolló nuevamente con mi sobrina. Volvieron a estar juntas. Me echaron a mí ese apartamento. Viven las dos. Ella, mi hija trabaja, es el que hace como el papel de hombre, trabaja y sostiene a mi sobrina. Yo pues estoy trabajando, salgo adelante, pero yo trato de preguntarme, ¿qué hicimos mal? O sea, sí, listo, se quieren, muchas cosas, perfecto, pero ¿qué hicimos mal? O ¿qué mi hermana no entendió? O ¿en qué actuamos mal? O ¿en qué no fuimos amigas? ¿En qué no ayudamos? Yo me siento tan culpable por la muerte de mi hermana, porque ella me abrió unas puertas para ayudarme y yo la verdad siento que le dañé su vida. Porque mi hermana acabó con su vida y mi sobrina terminó sumisa, sometida a una mujer que yo siento que mi hija es la que la maneja y la induce a hacer todo. Y el día que conocí la frialdad de mi hija en la forma como hablaba y como se expresaba, por eso había tomado la decisión de internarla, pero nada cambió. Nada, porque salió y siguió como con su proyecto.